vale estamos estamos conectados hola qué tal cómo están ustedes aquí tu amigo y vecino porque haciendo la review del capítulo 8 de la temporada 3 de resuelto cara hachimero de siga y no se get su está en un live in another world el capítulo con bastante contenido que comentar vale así que esta review creo que va a quedar bastante larga porque como conociéndome me voy a me voy a pues perder entre mis comentarios y divulgando en otras cosas no para este capítulo es el final de esta primera mitad no la primera tanda de capítulos de la temporada 3 y la segunda mitad no los próximos 8 capítulos se van a serán emitidos para el 5 de febrero de 2025 ahora sí ya confirmé la fecha seguirán los 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 miércoles de recero no se van a ir solamente hay que esperar dos prácticamente dos no tres meses en verdad tienes que esperar tres meses para dos meses enero es enero completo no diciembre es completo entre cinco días de febrero y un poco de lo que queda ahora o dos meses y una semana no para la para la segunda parte y luego pues ver si se confirma el tema este de que tendremos una segunda una tercera tanda de capítulos no para una tercera parte no pero bueno el capítulo capítulo pues en teoría tranquilo no sea tranquilo porque no ha habido no ha habido pues despliegue de despliegue de acción vale hemos tenido pues lo que es la preparación o sea ya hemos tenido la paliza no de momento ya lo que es el primer contacto con con el culto de la bruja ha sido un desastre hemos lo importante es que hemos sobrevivido hemos perdido a gente importante no o sea hemos perdido a mí me que está prácticamente digamos que en coma no porque o sea no puede luchar con esa herida betty está creo que sin pilas que lo que va tiene que regresar porque o sea después de después de lo que ocurrió la temporada 2 ahora sacármela pues no sería plan de que más hemos perdido hemos perdido a crash vale casi está pues de momento está vegetal no aunque bueno este capítulo como que ha dado esperanza de que que pueda volver pero está fuera no de del mercado quien más bueno pues creo que nadie más de los importantes no serían falta pues un poco de refuerzos o sea nunca está de más más ayuda de la que tenemos no sea este de puta maga que estuviese roswell con federica y con y con ram no o sea es un ram y o roswell es un tipo mega poderoso que de momento no ha demostrado sus capacidades de combate federica pues con garfield pues harían un buen team ram pues con su con su con su tema de control de viento pues creo que también ayudaría bastante quien más puede ayudarnos bueno creo que nadie más bueno también está fel pero que te que que bueno ya que rencar está aquí lo normal es que también ella esté apoyando no con con su con su trío de esto de el trío este de la primera temporada no estos que mataban a subaru en el callejón ya está el viejo llama también podrían estar aquí así que espero que la temporada 3 los traiga no porque sería en plan si estamos todas aquí las candidatas pues coño porque estén todas de verdad y que no falte una no así que espero que eso ocurra dios qué calor puta el puta iluminación voy a no tengo aquí mi cartón me falta de aire putas luces adiós voy a morir aquí vale entonces reunión no vale aquí lo primero que vamos a sacar de aquí del tema es que otto otto está pues trabajando con el libro el libro de la sabiduría no libro que fue introducido en la temporada 2 que como sabéis la temporada 2 ya tengo la la grabé o sea me la grabé antes de la temporada 3 sólo que aún no he publicado nada porque no tengo nada editado pero el tema del libro de la sabiduría es algo que me gustaría comentar durante esos capítulos no cuando llegue el capítulo del libro de la sabiduría con el tema de rosswald beatriz y equidna será tener será tema que comentar no vale pero aquí lo importante es que otto tiene no tiene tiene el resto no tiene lo que queda del libro vale porque recordemos que todo se fue a la mierda con el tema de la mansión en llamas ella esa él lo tiene para restaurarlo no o sea o todos a otro aquí no ha venido simplemente a pasear o sea otra venía con una misión misión secreta porque parecía que no quería preocupar a nadie no sea el tipo el o sea el tipo o sea la evolución de otro en la serie es de analizar no se recordó la primera temporada un tipo normal no que iba a ser nuestro nuestro driver luego en la temporada 2 nuestro nuestro apoyo nuestro compa no para que su barro salía de esa mierda que estaba ahí que no avanzaba o sea creo que no avanzaba no o sea estaba tan atascado más incluso que cuando estaba con el tema este de del arco de la ballena y el culto de la bruja que atacando a la mansión y luego sus no su pasado no como que expande no o sea su pasado expande el mundo de re cero más allá o sea de momento re cero es un eso dice que hay que de momento está en crecimiento no pero otro ya nos ha señalado que viene de otro lugar o sea que o sea que vamos esto tiene que ser nivel hunter hunter no o sea en plan una pensaba que veías todo y de repente está el tema del continente oscuro y esas huevas no así que otro está o sea otro está expandiendo la serie está se está desarrollando ya no es o sea no es lo que lo que lo que vimos al principio el tío ahora como que como que impone respeto no pero bueno el otro tiene una trama no resta del libro no así que viene ahí el tipo para combate pues en verdad no sirve lamentablemente no tiene un poder de ataque en plan kamehameha o rayos láser no tiene si puede controlar puede puede que puede controlar a los animales vale como como si fuera el doctor tulite no para que le ayuden pero creo que en la ciudad creo que animales de apoyo creo que que unas palomas no así que otro en este caso creo que va a ser más pero el personaje de su por o quizás sea el transporte de algunos para que más piscina piscina ahora sí que está ahora sí que ya vuelve con nosotros o sea en la en los anteriores capítulos pues se fue por su cuenta y ahora pues ya o sea ya o sea el grupo no el grupo está más completo porque ahora mismo esta tipa es muy es bastante importante porque después de ver sus capacidades de combate no sea cuando sobre todo esto a estos putos bichos pues joder impresionó y encima tiene al azulado o sea tiene al counter al counter natural de decidió de su lado no sea la la chica no liliana no es su counter en su capítulo no en su capítulo cuando reveló el tema de su poder vimos que pudo romper como que la manipulación sobre la gente no creo que tiene el tema decirlo con su dominio yo que sé que apoyas así que ella va a ser importante así que yo creo que a ella deberían ponerle donde subaru dio el discurso no un tono musical que todo el mundo lo escuche no para que estén todos fuera del control de sirio yo haría eso no o si no pues ya ya vemos que lo que hace no va el reencuentro de ali priscila que yo pensaba que ya había ocurrido porque recordemos que cuando se separaron todos para el tema de los combates al dijo que iba a ir a buscar a su a su princesa pero yo pensaba que la había encontrado y luego ha salido por su cuenta pero al final no llegó a encontrarle y se fue por por ahí a matar a la gente del culto y bueno esta escena me gustaría esta escena es bastante curiosa no porque o sea justamente el casco no tiene su superito no y la tipa pues le está bueno el pie en la cara y bueno como lleva pues está esta ropa no así en plan falda pues imagino que eso es algún tipo de mensaje subliminal ese el felpudo pelirrojo de priscila es justamente la cabeza de al no sabe si me comentario no es que cuando lo vi dije vale esto esto es para comentar en la review y bueno ya lo ha comentado así que díganme lo es algún tipo de un mensaje oculto no en planes la en la concha de priscila lo que se ve ahí hay otra cosa mira estoy aquí mira este niño vale este niño no creo que vaya a ser importante vale pero se parece un huevo a la bruja de la lujuria no a la chica está de pelo rosa que se hizo pasar por por red durante unos milésimos de segundos no decimos no milésimas de segundos y no minutos no en minutos la rosa ojos así en medio medio rojos y ahora que recuerdo alguien me dijo en los comentarios me ves o sea todo está conectado alguien mejor en los comentarios durante los primeros capítulos de que los herederos originales del trono tenían rasgos rasgos que los ponían no sea ojos rojos así que eso me va a entender de que a lo mejor priscila es la candidata con mayor potencial para ser reina y no sé si he tenido también o sea ojos rojos es importante no vale entendido pero todos en verdad o solamente algunas no sé priscila priscila no me importaría que o sea en verdad a mí me da igual quien gobierne o sea cada uno tiene sus motivos y ya hemos visto que ninguna es una hija de puta no bueno un poco quizás anastasia no no es que me haya dado muchas muchas buenas o sea es una buena tipa todo lo que tú quieras vale pero a ella la pongo en el último lugar como para gobernar no sé en primer lugar yo pondría quizás a fe no porque va a reconstruir el el reino y lo más seguro es que haya anarquía así que creo que eso sería malo así que vale fel vamos a dejar en segundo lugar a fel vamos a poner en primer lugar a crash a crash la pondré en primer lugar luego a fe luego priscila y emilia en el mismo puesto y bueno la última pues sería anastasia no vale vale nada por aquí contemplando lo atractiva que es priscila que por cierto alguien me voy a hacer como decirlo a alguien sea bueno un grupo me pasó una imagen por por twitter sobre una escena súper mega fanservice de priscila cambiándose de ropa no con con liana y me gustaría saber eso ha tenido que ser adaptado en este capítulo o aún hay esperanza de ver esa escena animada a saber o sea es en plan wow o sea si ya de por sí ya priscila demuestra ser tremenda cic no o sea que es joder es es un festival de curvas esa puta y esa es esa es a la ilustración y puedo poner a si puedo poner en el vídeo lo pondré no lo pondré en el puto vídeo quitaré mi cara a poner la imagen si esta es la imagen que hay que adaptar será adaptado debió ser adaptado y carajos pasa hay más escenas así por ahí perdidas en las temporadas unidos o más escenas así a futuro white white fox se va a atrever porque se tiene que vender o sea no mejor agua y tienes que vender o sea quieras o no quieras el fanservice vende no o sea o sea miren por ejemplo los resultados del anime este de la mejor show yo del del masoquismo sea por favor sus ventas gloriosas aunque claro eso es porque vendió una versión diferente o sea si ya la versión televisión era 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 picante no sea la versión blu ray definitiva full sabes como que así que no sé hay fox no 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 le temas al éxito por favor vale sí bueno aquí explica que otto o sea después de lo que ocurrió con el tema del santuario no se ha quedado del todo tranquilo no o sea no ha dado su voto de confianza por completo a roswell o sea los demás si no se dicen o sea me acuerdo el final de temporada fue roswell a partir de ahora no tienes que hacer nada que nos perjudique que sea sobre todo a favor nuestra y vas a hacer algo al menos dignos para para saber tus planes no sea roswell es un personaje de momento neutral no o sea bueno en sus capítulos ya vamos a comentarlo no porque en verdad me dejó un poco raro con algunas cosas pero eso para sus vídeos para sus respectivos vídeos lo comentaremos no no nos vayamos de situación o sea otro ahora mismo está en plan vale a roswell está ahí pero no voy a bajar la guardia los demás podéis dar su voto de confianza pero yo prefiero estar alerta o sea que oto 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 sabe no oto está en plan chicos tranquilos si algo pasa estar ahí no vale luego tenemos esta escena no de crear no que la verdad que macho o sea no ser creas ahora mismo es 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 la creas colegiala no como que la creas más femenina de que ha tenido no hay dios que calor me muero a la creas femenina porque recordemos que gula le robó pues su personalidad no sea tú sus recuerdos o sea que se llevó lo que lo que fue forjando con el tiempo no ver en ese estado pues la verdad es que macho mucho daño de verdad si no estuviese emilia ni rem en mis en mi corazón o en plan dios como las quiero pues te juro que creas sería la primera ella o incluso priscila no o sea priscila por por carácter y por por poder y por y por diseño vale y creas pues también por lo mismo no o sea yo creo que ellas dos serían las favoritas de la serie o sea desde el punto de vista eran las favoritas no y también la mía bueno verla si es difícil de ver esta escena o sea aunque esté cubierta por vendas es que te imaginas como en verdad está la parte o sea el ojo no sea la cara es una idea no sea tú lo puedes ver pero con el ojo creo que habría sido un impacto más más violento no y encima con ese con ese modo colegiala pues no o sea es imposible de sentir nada para de combate aquí ocurre alguna especie de milagro no parece que entra en contacto con otra persona que tiene también la sangre de capela no la sangre está de dragón hace que la otra mejore o sea digamos o sea no sé por qué ha pasado eso con su bar o no o sea el lugar lo ha tocado a atrás no y lo no es el tema de su de su vamos a llamar la maldición de su maldición se traspasa a su barú pero porque ya bueno es quizás porque tiene algún tipo de conexión con la bruja no sé porque sin si no sea sea algún tipo de explicación no porque si no también podría haber sido al revés y si hay su barú le hubiera traspasado lo que tiene en la pierna a crash o sea es como que es su barro ha sido él pues la palabra el la pila no el el que el supo pero claro o sea aquí una o sea la verdad que yo estaba diciendo vale su barú hazlo pero lo me puse a pensar y es no podemos sacrificar a uno de los dos por el bien del otro porque de alguna forma perderíamos fuerza para lo que estamos preparando no sea su barú en sí en poder no es que destaque pero ahora mismo es como que el más capacitado no para para bueno pues para lo que esté por venir sobre todo el tema este de volver volver a la muerte porque si desde alguna forma la la cagan de aquí en adelante simplemente es regresar y hacer las cosas bien pero si se queda aquí no va a poder hacer nada por los demás y no habrá check point así que es normal que su barú se quede más nos que se quede en mejor estado que era bueno lamentablemente creo que se va a quedar fuera de la serie hasta que quedemos con capella no aunque tampoco sabemos que si si matamos a capella ella se va a recuperar no o sea esperemos que si algo que gula gula si lo matamos esperemos que también ram recupere no se pueda despertar hecho ram me confundo hasta con los nombres así que eso aquí pues esta cara no está cara hacía tiempo que no había una cara tan 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 te dolor de su barú desde desde la temporada 2 con el tema de los conejos no lo había una cara así desde entonces o sea esta temporada que temporada hemos tenido sin muerte de su barú pero con esa expresión bueno en verdad bueno en verdad cuando seguís cuando estaba con él con el ahorcado sí que mostró unas caras bastante bizarras pero yo creo que ésta le saca carrera yo creo que sí no me da mucha pena o sea la mujer sólo destacó con el tema de la vaina blanca un poco ahora en la temporada 3 y me han sacado yo creo que un justicia no justicia por ella por favor que tenga que tenga otro momento para para brillar por favor hay pobrecita bueno será que está un poco no sé el tema de la cara ya como que está un poco mejor recuperada pero todavía no va no puede hacer nada hay dios pobrecita da me duele me duele verla así y luego tenemos la revelación la revelación está que me ha dejado loco no de que de que la tipa con la que con la que se enfrentó will con el tema este del ocho brazos y el otro es teresa es su mujer vale o sea confirmamos la magia de necromancia en esta serie necromancia existe aquí o sea que las posibilidades de hacer esto con nuestros personajes aumentan o sea imagínate que ahora podemos traer a la vuelta si derrotamos aquí a los arzobispos lo más probable es que el tipo que quiso necromancia con estos dos puede hacer lo mismo con los arzobispos y tener un puto ejército inmortal a sus espaldas o sea no ha dicho quién ha sido alguien está haciendo eso pero no hay nombre ni cara así que habrá que estar atento a o quizás si no habrá que estar atento simplemente a eso y aún sigo todavía un poco real con el tema de la mujer de will no o sea la ballena no tenía la capacidad de eliminar la existencia de la persona que estaba atrapada en su niebla o al menos la que le tocaba sí claro o sea vale a lo mejor no 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 perdón 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 claro claro vale vale de hecho nada quizás quizás vale va a escapar sí 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 vale ya te lo siento chicos ya acabo de iluminarme no acabo de iluminarme barrio en la primera temporada dije cómo es posible que la no que que la espada santa no la la más poderosa de de aquí del barrio haya sido otra por la ballena blanca y que aún la gente pueda recordarla pero sobre todo cómo pudo haber sido derrotada no porque o sea en verdad la ballena blanca ha sido fácil de derrotar o sea si reinhardt tiene un poder absoluto no sea ya sabes destructor yo creo que no habría sido tanto problema que la espada santa lo derrotará pero aquí se confirma de que claro al ser la espada santa tiene algún tipo de bendición especial o sea que la vuelve más digamos invencible no pero lamentablemente cuando llegó su momento de enfrentar a la ballena esa bendición ya no la tenía o sea que estaba luchando solamente con sus capacidades humanas normales que a lo mejor quizás eran eran nivel will no sea will no es que tenga algún tipo de bendición o magia especial el tipo es simplemente pura fuerza vimos lo que vimos vimos su capacidad de combate con la puta bien a que le hacía sus y no imagino que teresa también pero si a lo mejor la puta ballena blanca activó su poder este de dividirse ahí sí que hay motivos para que ella muriese y claro a lo mejor no habrá muerto por la niebla eso sería la explicación por la cual no fue olvidada o aplastada o devorada pero claro en una de las dos ahora te preguntas cómo funciona el tema desde la necromancia con un resto con con o sea si ha sido devorada como ha podido conseguir su cadáver no porque imagino que la ballena tiene su sistema de no de digestión y se ha convertido ella pues no en restos cómo funciona icono con la necromancia o si fue aplastada poño yo creo que si queda aplasta por esa puta ballena yo creo que no queda nada se ha quedado y un rastro de sangre no la marca de sangre no como cuando por ejemplo es por el atento no en el final de sin x no cuando se hizo hizo su sacrificio no recordamos que cuando se fue al otro mundo cuando cuando vemos que está no justamente en la zona pisada por los colosales hay una marca no así que imagino que algo así le pudo haber ocurrido a teresa o aplastado devorada y de las dos formas como harías para traerla de vuelta a teresa o simplemente a lo mejor esta necromancia es puede funcionar tanto con cadáveres como espiritualmente a lo mejor puede traer el alma de teresa y meterse a un cuerpo no random alterar su nuevo su cuerpo y darle la forma correcta que sería la de ella no sea bueno de momento no sabemos que o sea dice que su esposa no pero hasta que no hasta que no le vamos la cara pues no vamos a estar del todo seguros vale pero sea esto es importante o sea este esto es esto es importante no porque bueno nos dice de que los la familia astrea tiene no tiene la bendición esta familiar no pero que se que se traspasa al familiar más cercano pero entonces por qué no le traspasó esa bendición no porque o sea no es que ella lo controle no es como que en plan va solo no porque no le pasó justamente eso a su hijo no al hijo al padre de reinhard se saltó una generación para mejor la bendición tiene algún tipo de voluntad diciendo a no este tipo se va a corromper al futuro vamos a vamos a darse a su hijo pero bueno aquí se resuelve el misterio de por qué porque ella pues no fue olvidada y y demás y bueno el tema este de por qué es tan es tan invencible reinhard a pesar de a pesar de lo que le lanza que tampoco es que tampoco que haya de momento reinhard no es que haya brillado demasiado no pero ahora se explica por qué el tipo están badados es como que como 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 tiene la protección tiene la facilidad de lanzarse de cabeza a los peligros sin sin decir bueno no va a pasarme nada sé que voy a salir bien de aquí bueno importante no esto para la segunda parte vale aquí diciendo que liciana bueno aquí no sé qué coño pasó no percibo la protección de los demás a simple vista no aquí mal no no se reja se pone a mirar a liliana no sé qué no sé qué pasa aquí vale pero o sea esto ha sido simplemente para para que liliana pues se una al frente de batalla no sea luchar no no va a luchar pero es el conte de sirios así que va a estar ahí de ira se encargarán priscina liliana o sea el tema de división de combate está un poco confuso no o sea tenemos 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 lujuria tenemos ira tenemos gula tenemos y y regulus cuál era el su capital avaricia no odicia bueno o sea tenemos cuatro bueno gula creo que se divide en dos así que digamos que tenemos cinco arzobispos tenemos al al tipo de ocho brazos que dicen que también es es un es un cadáver y hay un espadachín muy bueno del pasado tenemos a teresa tenemos a siete personajes poderosos peligrosos sumándole al resto de culto de la bruja no pero el soldado random al tema de las bestias que haya por ahí las criaturas modificadas que haya podido crear capela y el dragón que no tengo claro en qué bando está o sea de la pente muestra que está luchando contra contra garfield pero pero viendo que es que atacó a o sea no sé el dragón es como que hay neutral no vamos a dejarlo ahí quién será no o sea yo sé que ese dragón es alguien es alguien no importante pero sí que hay alguien detrás de ese dragón porque darle darle un momento para brillar cuando salió no con el tema este de la no el tema este de las moscas y la sangre de capela no tocando a los demás tiene que ser alguien tiene que ser alguien que ya aquí que que sea parte de la resistencia o de aquí no sé a quién no se me ocurre nadie así que o sea tenemos de regulus se va a enfrentar a subaru y arranjar equilibrado pues más que de sobra no porque yo creo que reguló dentro de los arzobispos que están aquí creo que es el más fuerte vale o sea primero porque en primer lugar no sabemos cómo su poder funciona o sea ya el momento que bueno el tema de la no de la recuperación también lo tiene también capela no sea a la tipa le no sé le cortas la cara un poco y se recupera regulus también le hicieron mierda y el tipo aguantó o sea los dos tienen la auto regeneración muy avanzada y en resistencia ataques a distancia la otra es más una quimera no una especie de slime es un puto dito es un pokémon es el pokemon dito se transforma en lo que sea en un pokémon 90 casos pues en bestias bueno humanos en lo que sea no es un hito pues macabro y regulus pues en verdad creo que puede hacer prácticamente todo me acuerdo que cuando se cuando mató a la tipa está de pandora o bueno matar entre comillas un poco un poco de polvo no sé qué mierda y qué pasa de este tipo no sacó está está fatal no está fatal estamos rotos no sé cuál de los temas fuertes posando pongas sirius de primeras ni al de burla porque esa no son bastante básicos pero estos dos pues estoy estaría un poco en discusión no quieres más fuerte e imagino que cuando rescaten a emilia que o sea creo que ya va siendo hora de que emilia salga de ahí no también luchará contra regulus y luego creo que emilia debería ir a apoyar a otra gente no se imagino que primero vamos a derrotar a regulus para que emilia pues ya esté libre de cualquier tipo de presión el tema este de la boda y que las mujeres sean todas liberadas cuando eso ocurra pues tenemos también a priscila y liliana se va a enfrentar a ira o sea a sirius vale pero imagino que van a ir con al no o sea que tres para uno es compensable no sea pues no ser otras cosas luego tenemos a will ya garfield que se va a enfrentar a al tipo de ocho brazos y al cómo se llama a teresa no teresa que es la mujer de will luego tenemos a gula que se va a enfrentar a julio y a ricardo compensado eso si eso no se quitan equilibrados y nos faltaría capela capela o sea capela no 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 sé si me han nombrado con quien se va a enfrentar porque no me he dado cuenta pero no ahora pensemos en la lujuria del primer distrito cada vez aquí lo pone el abismo dos los obispos dos culistas dos cultistas si pueden también considera que están a las zonas de lujuria no sé no no me queda claro no o sea no me queda claro con contra quién se van a enfrentar o bueno en los comentarios que alguien me diga cómo va a ser la división de combates pero yo creo yo 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 dejaría para el final la a lujuria no porque o no no sé lo tenemos la región terminada no sea división de poderes todos preparados con pilas cargadas con nuevas fuerzas nos al puto renca priscila con dos fuentes de poder nuevos así que bien tenemos la boda la boda donde vemos a una emilia pues puta madre en esta puta madre emilia de novia es más bellísimo joder y encima encima con su nuevo diseño es como que en plan dios mío por favor por favor mátenme mil veces o sea está re buena o sea está o sea y no sé qué más te puedo comentar aquí no o sea capítulo bueno este se nació ha sido para para bueno primero primero enseñarnos porque las mujeres de las esposas de regulus son así no resulta que el tipo no quiere que está como sus esposas son tan son tan atractivas no quieren que muestre ningún tipo de emoción porque eso desfigura su cara su belleza es en plan joder o sea eso es muy extremista aunque por un lado le doy la razón no sea cuando se hace una o sea no cuando uno rey con un cuando uno ríe o se enfada o llora su cara pues coge otro aspecto no o sea yo por ejemplo cuando lloro o sea no cuando me río parece que estoy en pase como que estoy sufriendo de dolor o cuando estoy orando parece que estoy riendo o cuando estoy feliz parece que estoy perdido en mis pensamientos y hace que mi cara pues tenga o sea altere demasiado y no sepas por dónde voy así que estoy de acuerdo no pero tampoco tampoco que sea expresión no sea que mierda eso no sea mala y no mala y y bueno o sea aquí mira se marca también un discurso un discurso de un discurso de los de los de subado diciendo de qué que no puedo casarme contigo porque no sé lo que significa el amor pero sé que sé que va a ocurrir en cualquier momento porque subaru me lo ha demostrado y yo quiero quiero corresponderle como tal y yo quiero quererle sea está más que claro que todos van a acabar juntos y subaru lo va a gozar sea cuando llegue la noche de boda subaru va a estar en plan dios voy a dar la talla contra esta elfa o subaru va a estar en plan dios como le voy a enseñar o sea o sea es que imagina subaru en la noche de boda no o sea emilia que no sabe nada de la vida no si no sabían el tema de la no del tema de los bebés con un puto beso ya un bebé no o sea imagínate o sea llega la noche a ver a ver emilia mira vamos a hacer el ato sexual no o sea esto aquí esto de aquí es mi rabo no esto es un rabo donde ocurre la magia y lo que tú tienes ahí es la conchita pues tenemos que conectarlas para hacer no sé qué no se usa imagina situaciones y va a ser muy incómoda tío se va a perder una ahora y explicando y la otra va a estar tanto me meten la polla siempre vale el tema no si me dio el tema por comentar o sea vale si emilia pues aquí se pone en plan vete a la verga así en resumen vete a la mierda o sea en una relación se expresan las emociones no está bien lo que tú haces lo tuyo es una basura vete aquí y bueno cuando parecía que iba iba a dañarla o sea justamente ocurre el el momento veis no es el momento bien donde llegan nuestros nuestros caballeros vamos vamos esta parte buenísima es una puta puerta ya se le van a mirar al regulos a todos esta parte está buenísima esta escena o sea esta escena es muy épica esta es muy épica los dos en verdad tienen casi el mismo puto diseño o sea cambia es el pelo y es prácticamente lo mismo llegan de una forma épica que en verdad yo me esperaba que primero entrará solamente su bar o no o sea yo llevo toda semana diciendo vale si su barro va a llegar justo a la boda que se marque un es re que no sea yo está te juro que yo estaba ya mentalmente preparado para el título del vídeo llamarlo yo me opongo sabes el plan suvar uso pone el plan es rey no pero el tiempo ya vamos con rey cara así que hayas el meme no pero ahí estuvo la intención muy rápido no o sea como que cuánto tiempo ha pasado desde el desde la reunión hasta este momento o sea que como han hecho bueno recordemos que rencar es un puto es un puto corre caminos cuando en el primer capítulo capítulo 2 cuando llamaban cuando llamaba rencar el tipo llegó a súper mega velocidad así que no tiene lógica de que el tipo ha llegado justo ahí en el time porque es ubaru caballito vámonos así que eso momento momento épico no o sea esta parte aquí que capturar la cara de emilia por favor la cara de mila por favor ahí está vamos los fotogramas fotogramas ahí ahí adiós mío qué linda es dios sí me vuelto un sí no envuelto sin de emilia no yo juré no convertirme me convertí otra vez me convertí en o sea ya yo creo que era muy fan de emilia no pero yo creo que esta temporada me ha vuelto súper sim de emilia aunque bueno eso me tendré que confirmar en la temporada 2 confirmando pero que es ahí te has vuelto sim ahí sí ahora si estás con grud mi compa grud ahora somos unos compartimos la misma atracción por la misma chica con mucha fuerza para la interrupción de boda muy muy épica linda iluminación lindo todo vamos a ver cómo acaba esto ojalá ojalá vean su verdad ahora pues sea se ha hecho muy bien las cosas no es que haya habido bien todo vale pero aún no ha muerto y ninguno de los suyos está realmente muerto así que de momento estamos tranquilos si ocurre una muerte esperemos que no nos lleve hasta atrás del todo sería tremenda depresión que con la con la primera muerte que tengamos en la segunda parte si ocurre nos regresen hasta el check point de de liliana haciendo su cara de esta cara rara que no sé no sé qué le pasa pasa como un puto ictus no llegamos hasta ahí a fracaso total para su abro porque no porque vamos a perder su discurso vamos a perder los momentos épicos que hemos tenido salvaríamos a crash y es verdad o bueno estaríamos un poco más enterado de todo pero bueno no 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 sería plano o sea después de todo lo que ha hecho yo creo que morir ahora no sería lo adecuado así que cuando muera voy a gritar si no muere también voy a gritar y si ha sobrevivido la temporada 3 y es subaru campeón y bueno o sea qué decir no qué decir esto y se cae y no sea huevón de verdad yo ahora 0 no recordaba tan bueno o sea hacerme el puto rewatch de la primera temporada y la segunda me ha hecho ver a reservo como 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 realmente un y se cae y refrescante y bastante bastante bueno no o sea yo por ejemplo me ha reservado saliendo en un momento no en un momento de la industria cuando dice que hay todavía no había sido explotado o sea de 2020 para arriba él dice que hay por todas partes y por eso mucha gente está diciendo que estamos hasta los cojones de dice que hay siempre lo mismo cliché no sé qué no sé cuánto si por pues porque hubo un boom no sea la gente empezó a sacar animes de chica y pues con el tema de la pandemia no sea para distracciones adaptaciones y bueno un montón de cosas la mayoría basura a una que otra cosa maravilla y entre todas esas cosas pues por ejemplo salió mucho cotensei no que en verdad aún mantengo el tema de que eso dice que hay bastante bastante es buenísimo o sea revivió bastante al género no sea el género que ya estaba siendo explotado y que estaba haciendo una pues bien bien mucho cotensei y pues dijo no quitados del medio que aquí estoy yo pero la gente pase que olvidó que re cero ya había sido un isekai bastante bastante no sea innovador en su momento innovador sí pero no no en un momento donde todo donde el género no estaba explotado o sea si llega a salir de cero en la época de mucho cotensei con la explotación del isekai habrían sido los llamados los salvadores del género o pero también también tiene lo suyo no sé que hay también innovador o sea un tipo poderoso para proteger poderosos hay un problema no sea que dices va no hay ningún problema hace hace un chasquido y hasta hacerla todo no pero el tipo su serie sabe darte entretenimiento y hace que todo tenga una fluidez más más natural así que bien por overlord y bueno pues algunos que otros más para comentar pero tiene que decir que re cero es un isekai maravilloso buenísimo que jose o sea que o sea que va lento no si es realmente lento porque no no hay un world welding de momento tan bien construido o al menos es lo que el anime nos ha mostrado porque en los comentarios me habéis dejado claro incluso en twitter de que el anime en construcción de mundo pues tiene sus fallos pero en las novelas de verdad está mucho mejor explicado y como que si el anime está explicado un 20% la novela tiene como un 50 60% o algo así es lo que me han comentado así que como que en algún momento de mi puta vida en algún momento de mi puta desgracia de vida leeré las novelas le de novelas ligeras porque es que haya leer ya es que ya ni manga leo desde que me fui de españa ya no leo mangas antes me los compraba me los leía pero ahora ya ni eso o sea aquí hay que comprarme aquí mangas aquí en américa no sea no porque mi plan es trabajar aquí mucho tiempo hace mucho dinero volverme a españa encuentro un trabajo medianamente normal y sobrevivir con eso no porque voy a llamar aquí los mangas y yo pasé una carga para ya no o sea no vale así que eso como final de temporada es 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 bastante un poco un poco anclitimático no o sea no es un capítulo click bay no es un capítulo bay así mega mega súper importante no sé si de repente no o sea después de después de la reunión ocurre una explosión y aparecen todos los el culto de la bruja alrededor de nuestros aliados sabes eso sí eso si hubiera sido un bay no en plan dios mío qué va a pasar ahora pero como de momento ha ido todo también hasta estas partes pues bueno con calma vamos a esperar el próximo capítulo no para ver cómo se resuelven como 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 resuelven todas las cosas o sea no es un bade en plan bueno en verdad que la temporada 2 también no acabó en un en un bade importante se acabó con auto golpeando a su barro sí cuando estaba un poco desesperado y creo que fue cuando le lesión la revelación del tema de la bruja de la no el tema de que se parecía a emilia creo que si no hubiera acabado con el tema de la muerte con los conejos voy a hacer un buen final para que los próximos capítulos de dios ya está estamos aquí ya desesperación control como sabes o sea de cero como la primera temporada no hay nada malo que decir no porque era un anime directamente completo o sea era todo seguido 25 capítulos así que no había que esperar nada o sea todo muy bien así que nada pero no sé que estoy repitiendo no sé ya ni qué hablar está diciendo de que recero no no tiene no sabe no sabe hacer finales veis no los tweets no que te dejen con ganas del próximo de la próxima o del próximo capítulo o sea yo sí tengo ganas no porque o sea con todo lo que está pasando y encima que voy a estar publicado de la temporada 2 como que voy a estar medio entre comillas preparándome para la siguiente tanda o sea voy a estar todavía con el hype la gente que no vaya a ver nada hasta entonces pues va a estar normalito yo voy a estar ahí me ha preparado y espera puede crear algún tipo de contenido extra hasta esta temporada se prepararon por ejemplo shorts short de short de la temporada ojalá poder ojalá pues ojalá ojalá puedo usar los shorts no porque es una herramienta muy importante si ahora mismo estoy metido en una mierda no con con youtube no que ya mis vídeos no los recomienda pero si utilizo los shorts para para romper ese ese muro creo que voy a poder recuperarme ojalá de verdad me gustaría poder tener mi audiencia de el 2021 qué bonita y poca y de 2020 también así que nada más chicos gracias por haberme escuchado el programa para revista estamos viendo ya en la próxima y con más cosas a futuro nada más a cuidarse a dios